Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Os preguntaréis que vamos a hacer hoy. Pues bueno, viendo el apoyo que ha tenido uno de los anteriores vídeos, el cual os dejo por aquí arriba, en el cual ajustamos un motor entero de Varian, un pedales, motor de Varian pedales, ajustamos todo tema, cilindro, distribución, culata, y quedó perfecto, quedó muy bien. Entonces bueno, he decidido traeros hoy aquí este MetraKit ProRace 4 de mi amigo Nico, que me ha pedido que le hagamos un ajuste completo y una mejora al cilindro. Os lo he traído aquí para que vosotros podáis disfrutar de todo el proceso y ver paso por paso todo lo que le vamos a hacer a este motor. ¿Para qué? Para sacarle potencia y fiabilidad. Sobre todo de que sea de las dos, porque si al final le sacamos mucha potencia y luego rompe, no nos sirve de nada. Así que nada, no me enrollo más. Si no te quieres perder el cambio de este cilindro, acompáñanos en el vídeo. Bueno gente, tenemos por aquí el motor y vamos a empezar a desmontarlo. Al motor hay que coger, abrirlo a la mitad y cambiarle rodamientos, juntas, retenes, etc. Para que lleva mucho tiempo parado y tal y quiere dejarlo perfecto el colega. Me voy a poner, voy a abrirlo, voy a dejar el cárter listo, voy a cerrar el motor, ya que al cárter no hay que modificar nada porque ya está hecho de hace tiempo. Y luego nos vamos a liar con la parte de cilindro que es la interesante, a ver qué modificaciones le vamos a hacer para dejarlo bien cuadrado todo. Así que nada, para no os enrollaros, todo esto nos lo saltamos, todo el tema de cambiar rodamientos y volvemos cuando esté preparado para empezar con el cilindro. Bueno, ya tenemos el motor abierto y limpio. Incluso ya le hemos puesto los rodamientos nuevos. Iba a coger y iba a cerrar el motor, pero como sé que esto os gusta, os voy a enseñar un poquito cómo está hecho este cárter. No lo hemos hecho ahora, este cárter se hizo hace un año y algo, dos años casi, o sea, fue, yo creo que incluso fue de los primeros motores que hice, el primero o el segundo. Entonces, bueno, se le han ido haciendo modificaciones con el tiempo, como es de un amigo y tal, pero es de los primeros que hice. Así que nada, voy a enseñaros un poquito cómo está hecho y ya me lio a montarlo del todo para ajustar el cilindro, que es lo interesante. Bueno, pues aquí lo tenéis. Como veis, tampoco se le ha hecho demasiado. Se le agrandó un poquito la admisión por esta parte de aquí para quitarle el típico escalón que viene hasta aquí y luego ya se te pasa para los transfers. Entonces solo se le remató esto y se encaró. No tiene mucho más hecho, ya que no hace falta hacer mucho más. Así que es verdad que como fue de los primeros, pues me hacía parar, ¿no? Ya es que si quitar el espárrago que se nota muy poquito o cositas así, pero vaya. Que tampoco hay que matarse mucho con los carters porque al final luego es que es de lo que menos se nota. Es que directamente de encararlo a no encararlo en el banco casi ni lo notas. Entonces, bueno, era solo para enseñaros un poquito que vierais. El encarado es al Metra Kit Pro Race, tal cual. Es el primer motor que se hizo. Y bueno, se pulió todo entre comillas. No lo quise dejar pulido. Está como... No está rugoso, pero está liso, pero no está pulido a espejo, digamos. Como veis, tampoco se le comió demasiado los tránsfes, ya que si no, no quería descomprimir tanto. Nada es lo que digo. Nada fuera de lo normal. Rodamientos nuevos, puestos. Montamos junta, caja de cambios, cierro el motor y nos liamos con la parte del cilindro. Bueno, pues ya tendríamos el motor preparadito para hacerle el ajuste. Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da. Como habéis visto, ya tenemos el motor montado, rodamientos nuevos, juntas nuevas, todo perfecto. Ya hemos montado pistón, hemos dejado caído del cilindro con una junta de 0,20, 0,25 creo que es. La verdad es que ni lo he mirado, me da un poco igual. He cogido de las juntas que vienen en el pack, la mediana. Ya está, lo dejamos caer más o menos por ahí a ver qué nos da. Vamos a coger ahora casquillitos arriba. Como ya sabéis, ya habéis visto cómo medimos los grados, distribución, etc. Así que vamos a sacarle la distribución a ver cuánto nos da de escape, cuánto nos da de admisión y a partir de ahí hacemos. Como os expliqué en el último vídeo, me he estado fijando un poquito ya, tal que he dejado caer el cilindro, cómo nos quedan las lumbreras de admisión. En este caso quedan a la contra que la última vez. O sea que se nos complica entre comillas un poco la faena. ¿Qué quiere decir eso? Que las lumbreras de admisión quedan más bajas que el pistón con el pistón en PMI. O sea, el pistón en la posición más baja todavía nos tapa un poquito las lumbreras. Eso es malo, eso no nos gusta. ¿Cuál sería la solución? Subir el cilindro. Si lo subimos se nos subirán todos los grados además de descomprimirse la culata, cosa que tampoco nos interesa. Entonces vamos a sacar la distribución así y luego ya vemos cómo jugamos. Tenemos cilindro apretado y vamos a ver a cuánto se nos queda la distribución. 189,1 escape. 124,3 admisión. Vale, pues ya habéis visto. La distribución me gusta y a la misma vez no. Como ya me vais conociendo yo trabajo con distribuciones bajitas en general y sobre todo admisión. A mí todo lo que de admisión pasa de 132 para mí es muchísimo. Entonces, me gusta bastante porque 189 de escape pues me da juego y 124 de admisión me da más juego todavía. Entonces, sí que es verdad que veo 124 demasiado bajo y 189 me gustaría subirlo un poco. Entonces, como los dos hay que subirlo en este caso y solo en este caso ¿por qué? Porque las lumbreras con el pistón en PMI están un poco tapadas vamos a subir el cilindro con juntas. No os lo toméis al pie de la letra, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego llega otro motor que es diferente y que las lumbreras ya están levantadas y es otro mundo y cogéis y lo levantéis con juntas. Y no va así la cosa. Si lo queréis hacer bien hay que buscar la manera para cada cosa. Todo se puede solucionar a lo guarro entre comillas o para apañarse pero si quieres hacerlo bien cada cosa tiene su función o su manera de hacerlo. En este caso ¿qué voy a hacer? Voy a meterle más juntas voy a subirlo hasta que de escape que será lo primero que me toque mi límite me llegue a 192 no creo que pase de ahí va a ser un motor para calle el colega que lo va a llevar tampoco quiere que la moto sea de circuito quiere una moto para darse su paseo el domingo y ya está. Entonces 192 escape a ver en cuánto se nos queda admisión que yo creo que se nos quedará 128 por ahí algo menos algo más por ahí se irá entonces ya más o menos me gusta esa distribución esa relación me gusta bastante se puede quedar así y luego nos tendremos que pelear con el tema de la culata a ver cómo la dejamos bien para que nos cuadre porque se nos va a ir el squish a Narnia pero bueno eso ya es otra pelea vale ya le he metido una juntita de estas que vienen con el kit era de 0.5 la que lleva creo que es 0.20 o 0.25 la que llevaba puesta y la que le he añadido yo de 0.5 vamos a medir ahora admisión y escape a ver en cuánto se nos queda vamos con admisión 127 pues ya habéis visto juntita de 0.5 y se me han quedado los grados de escape clavaos 192 con 2 si no me equivoco sí con 2 eso me encanta se van a quedar así no voy a tocar el escape como mucho de fábrica traen como un chaflancito por el tema del aro ese chaflán se lo mataré un poquito para que queden los 192 clavaos pero no voy a subir los grados nada se van a quedar así clavaos me encantan luego tenemos desks de admisión 127.1 127.1 a mí me gusta es bajito pero me gusta se me queda demasiado bajito a lo mejor para ser un 80 y estar a 192 grados si estuviera a 190 lo dejaría 127 pero como está a 192 voy a subirlo un poquito y me voy a ir a la línea de los 128 no voy a subir casi nada como veis es un gradito de nada pero voy a coger voy a repasar en un momento con la rotaflex de 90 grados que por cierto el que la quiera podéis ir a mi instagram contactarme por privado allí tenéis toda la info tengo dos modelos uno más pro otro más sencillo con pedal sin pedal de todo full hasta con led todo incluido a tope allí tenéis toda la info así que ya sabéis os dejo el insta por aquí abajo y echarle un vistazo le voy a pegar una repasada a ver si lo clavo en 128 y nada cuando ya tengamos eso nos liamos con la culata bueno bueno ya tenemos el amigo retocado como veréis está todo un poco retocado transfers están limpiados etcétera pero esto ya estaba hecho de antes este cilindro ya se ha tocado más de una vez se le han hecho cosas que a lo mejor en este momento no le habría hecho como agrandar la boca del escape se le reformó un poquito para dejarla más redondeada cosa que ahora no haría porque ya voy aprendiendo que va mal que no va bien pero bueno hay que intentar trabajar con lo que tenemos ya que bueno se va aprendiendo con el tiempo a ver como me lo monto para enseñar esto vale como veis está un poquito retocado y más que enseñaroslo en el cilindro porque como veis solo vais a ver ahí donde he limado pero ya está no vais a entender por qué ni cómo lo he limado voy a enfocarme la cámara a la cara y voy a intentar explicarlo un poquito mejor o bueno mejor voy a indicarlo aquí en el cilindro para que lo entendáis ok con la plumita esta voy a intentar explicar un poquito este es el puerto A este es el puerto B y este de aquí atrás es el puerto C el C no vamos ni a hablar de él porque no lo tocamos casi que nunca este vuelve a ser el A y este vuelve a ser el B ok voy a explicarlo en este lado que es el que mejor me pilla el puerto A siempre se le da una inclinación hacia allí a la contra del escape como veis ya las paredes ya lo indican y esta pared aquí este lado en la camisa no se toca porque si lo tocamos como veis desde aquí arriba si nosotros tocamos de aquí esta inclinación que va hacia allí la volvemos a dejar más recta cosa que no nos va bien para el barrido de gases entonces este lado ni lo tocamos y la parte de arriba lo que es el techo de la lumbrera siempre se le va a dar una inclinación mayor a esta esta lumbrera la B tiene una inclinación casi recta para que me entendáis el techo de la lumbrera está así poniendo el cilindro normal y la A se le da una inclinación así más mirando hacia la bujía entre comillas muy entre comillas ¿vale? porque es una inclinación muy pequeña vamos a ponerle de dos o tres graditos no sabría deciros pero para que me entendáis si esta está plana pues esta está un poquito más inclinada entonces cuando la limamos aprovechamos para inclinarla un poquito más además de darle sobre un grado más que la B aproximadamente siempre va un poquito más abierta que la otra ¿para qué? para que cuando empiece a bajar el pistón primero se abra esta la A luego se abra la B va siempre escalado y la C se supone que es la última siempre entonces al ir escalado esto mejora muchísimo el barrido de gases y bueno mejora la potencia cualquier cilindro bueno que cojas y midas va a venir escalada la A, B, C vienen con diferentes grados entonces en este caso le hemos intentado dar un poquito más a la A yo espero que me pase de los 128 no estoy seguro pero me pasará un poquito más de 128 creo yo y esperemos que la B se nos quede en 128 no mucho más ¿vale? por ahí van los tiros entonces como digo la B el techo plano la A el techo un poquito inclinado hacia arriba y algún gradito más que la B y ahora otra cosita que esto ya estaba hecho porque ya lo hice hace tiempo y la verdad que me he sorprendido de que me quedara tan bien voy a coger la linterna es la parte trasera de la lumbrera me voy a referir a esta parte de aquí a ver si puedo indicarlo aquí esta parte de aquí de la lumbrera aquí atrás es el típico gancho vamos a intentar enseñarlo desde aquí arriba la lumbrera haría así y luego haría un poquito así para allá entonces la pared viene por aquí y nosotros le damos un poquito de forma de gancho que los cilindros buenos o muchos cilindros dependiendo del fabricante ya viene un poco hecho entonces al darle ese gancho lo que hacemos es invocar la salida de gases de esta lumbrera de la B hacia en este caso los boosters del lado contrario ¿vale? el enfoque bueno para mi manera de ver o más o menos lo que yo estoy probando en estos momentos no digo que sea lo mejor digo que es lo que yo estoy probando ahora mismo es enfocarlo aproximadamente al booster del lado contrario o en el caso que sea lumbrera con tabique pues hacia ese lateral del escape no hay que enfocarla demasiado ni hay que enfocarla demasiado poco porque bueno siempre hay que buscar el punto bueno es complicado esto no lo recomiendo tocar todo este tema del barrido de todo esto no recomiendo tocarlo si eres muy principiante una cosa son los grados de admisión y otra cosa es la forma del barrido y todo esto esto ya es otro mundo aparte aquí es donde empezamos a rascar las uñas de los ponis ¿vale? aquí es donde se empieza a rascar las cositas pequeñas pero claro es lo que al final puede marcar la diferencia en algo ya muy desarrollado ¿no? como digo yo voy probando hay cosas que ya estaban hechas y que ahora mismo a lo mejor no haría pero en este caso ya lo tenía hecho y me ha gustado bastante como lo hice en su momento me he sorprendido yo pensaba que lo había hecho peor el acabado también muy bueno además de que esta vez no lo he tocado pero se ve que cuando lo hice en su momento sí los boosters están un poquito estirados ¿vale? yo ya en su momento se ve que cogí a ver si los puedo enseñar y estiré los boosters un poquito ahí se puede ver como los hice un poquito más largos que de como vienen de fábrica pero respetando que sean un poquito más bajos que la lumbrera de escape tienen un par de grados o 5 o entre 3 y 5 grados menos suelen tener suelo dejarlo que la lumbrera de escape por lo mismo por el tema del barrido ¿vale? como veis ahí se puede apreciar que la lumbrera A he limado nada más en la parte de arriba pero no he limado el trozo de del gancho digamos porque ahí si no es donde empezamos a perder inclinación y no nos interesa así que bueno después de este tostón de clase de barrido vamos a tirar el motor en el cilindro y comprobar los grados que hemos conseguido ok ya tenemos montado el cilindro voy a ponerle los casquillitos y a medir admisión escape no lo voy ni a medir porque es tontería no se ha tocado nada así que voy a medir admisión para asegurarme a ver a cuántos ha quedado y a ver cómo hacemos la culatilla 129,3 pues ahora vamos a medir el puerto B 128,2 ok vamos a preparar para hacer el squeeze vamos a ponerle el estaño cerramos culata y a ver cuánto nos da bueno ya tenemos el alambre fuera y vamos a medir a ver cuánto nos da y 1,35 y en este otro lado 1,35 sí, 35 pues tenemos 1,35 de squeeze cosa que es bastante elevado y me gustaría bajarlo un poco la manera más sencilla de bajar el cilindro cosa que no nos interesa porque se nos bajarían los grados que hemos dejado ¿qué vamos a hacer? vamos a rebajarle la base del culatín para bajarlo más sin tocar la banda de squeeze de manera que bajaremos la banda de squeeze los 0,5 0,4 que hemos metido de junta entonces se nos quedará pues si le bajamos 0,5 se nos quedará en 0,8 yo creo que un 0,8 de squeeze está más que bien para este motor para lo que es le puede ir muy bien al chico entonces nada me voy a ir al torno vamos a modificar el culatín y a ver si conseguimos que nos dé lo 0,8 que queremos vale gente como veis ya tenemos el plano rectificado le hemos quitado medio milímetro ¿qué problema hay? que como tenemos la tórica en el culatín tenemos que rehacer el alojamiento de la tórica para que tenga la misma profundidad que venía de fábrica este no es el único inconveniente que nos encontramos al rebajar el culatín el siguiente influye con lo que es la tapa de la culata pero también tengo solución y os la explicaré en cuanto acabe de hacer el alojamiento así que nada voy a hacerlo tengo esta herramienta de aquí que es para justamente para eso para hacer los huecos de las tóricas y tal entonces la voy a hundir medio milímetro igualmente que igual que estaba antes y ya está a ver que tal queda y vamos con el siguiente problemita bueno gente esto encaja perfecto como veis ha quedado de locos como veis el acabado es perfecto ya le he vuelto a hacer el hueco de la tórica más hondo para esto para que la tórica respete lo que viene siendo las medidas de fábrica ya que cada tórica tiene sus tolerancias y todo y su medida de apriete entonces eso ya está igual y ahora os voy a explicar el otro problema que tenemos nosotros encajamos el culatín vale hasta ahí todo correcto encaja de locos ahora la culata lo que viene siendo la tapa la tapa hace este plano sella con estas tóricas de aquí o debería sellar y luego en este exterior del cilindro tenemos este alojamiento que tiene otra tórica la cual apoya ahí que problema hay al haber bajado el culatín esta tapa apoyaba en el culatín ahora ese margen que teníamos que antes nos quedaba un medio milímetro aproximado aquí ahora no nos queda entonces esta tórica se va a chafar demasiado o incluso al no poder chafarse tanto va a hacer que estas de aquí no chafen y que el culatín quede flojo cosa que nos va a dar muchos problemas entonces hay que tenerlo en cuenta y que vamos a hacer vamos a coger vamos a meter el cilindro en la fresadora y vamos a rebajarle a lo que viene siendo la cabeza del cilindro o sea nada más a este lado aquí no a esta parte de aquí no solo a esta medio milímetro para que la tapa vuelva a asentar como tiene que asentar pues lo que decía que cada modificación tiene su historia y no todo parece no todo es tan bonito como parece que a veces ah no tal métodos juntitas luego lo soluciono luego es una liada y también decir que bueno la fresadora todavía no la habéis visto en el canal en funcionamiento hace un día o sea ayer conseguí ponerla en funcionamiento después de rehacer cableado rehacer mil cosas hacerle una mesa entera una movida del carajo entonces ya la tengo funcionando me falta todo el tema de CNC mejorarlo un poquito acabar de poner todo bueno echarle horas al fin y al cabo pero ya que necesito meter el cilindro en la fresadora pues la vais a ver en funcionamiento utilizando la manual con el mando para hacer el apaño este ¿por qué no lo hago en el torno? porque al tener las faldas por el otro lado no puedo cogerla en el torno si tuviera un útil como el que se debería de tener que al final lo que hace es pillar por dentro el cilindro a lo mejor podría pero tampoco estoy seguro porque el problema es que el exterior del cilindro es cuadrado y el interior tiene los espárragos entonces a lo mejor llegaría a tocar lo que es la parte de dentro que no quiero modificar antes de llegar a la medida entonces bueno va a tocar meterlo en la fresadora vamos a amarrar bien el cilindro y vamos a pegarle una pasadita de medio milímetro bueno unas cuantas hasta llegar a medio milímetro menos de manera que se nos quede perfecto a la medida que queremos así que nada no me enrollo más voy a sacar el cilindro me voy a ir para allá voy a prepararlo todo está todo un poquito como está porque no está puesto en condiciones todavía porque esto ha sido totalmente improvisado he visto que me hacía falta y digo pues lo hacemos entonces voy a prepararlo todo y le echamos un vistazo a ver que tal queda bueno gente bienvenidos a la cueva ya tenemos el cilindro pillado le hemos puesto unas cuantas placas calibradas para salvar lo que viene siendo la altura de las faldas las mismas placas así tenemos la misma medida lo hemos pillado desde el interior y así nos queda la parte exterior para fresarla como veis suena un poquito de eco es lo que hay no se puede hacer nada aquí tenemos el ordenador necesario para que funcione la máquina y el mando por el que la vamos a controlar de momento como veis tiene mucha faena todos los motores se le han hecho los cables nuevos se han pasado los cables electrónica de la caja se ha rehecho una con un poco la caja esta de la fresadora iba aquí puesta pues hay que sacarla alargar todos los cables todos los conectores bien puestos quería hacerlo perfecto y que quedara lo más fino posible entonces bueno dicho esto se hará un vídeo explicativo enseñando todo cuando ya esté todo mejor puesto y ya perfecto para trabajar y ahora pues nada voy a poner el trípode y vamos a pegarle unas fresadas aquí y vamos a comerle el medio milímetro que hemos bajado lo que viene siendo el culatín ¿vale? bueno a ver las cosas como son hemos tenido un fallito a la hora de colocar el cilindro la máquina tiene unos topes de movimiento entonces al venirnos con al llevar el cilindro hacia allí para hacer esta parte pues nos ha hecho tope en aquel lado hemos cogido lo hemos recolocado un poquito el cilindro nada vamos a pegar la pasada de limpieza en este lado y ya hacemos todo lo que nos queda menos todo lo que nos queda Bueno gente, hemos hecho otro cambio He cambiado la fresa O sea, el plato de cuchillas que teníamos Por una fresa de 16 Porque no me acababa de gustar como me iba el plato ese Entonces bueno, esto al final con la práctica Pues iré pillando las herramientas que me van mejor En este caso, la fresa yo creo que me va a ir bastante mejor Pero bueno, hemos hecho un paloncito Ya que tenemos buenos clientes Y nos traen aquí la cena Y todo, no se puede ver aquí, aquí Joder, ahí la buena cena, eh ¿Queréis un cacho? ¡Gracias! Bueno, bueno Ya tenemos el cilindro aquí dejado caer Como podéis ver A ver si lo puedo enseñar Ha quedado todo súper lisito Y ahora vamos a medir un poquito el squish Vamos a revisar lo que le hemos modificado al culatín Como ya os he enseñado Le hemos hecho el hueco de la tórica otra vez A su medida Le hemos hecho el plano Por aquí tenemos la tórica de la culata La cual podemos colocar y ver que todavía sobresale Se nota que esa sobresale lo justo Para que luego selle La cual ahora mismo no vamos a poner Porque no hace falta para medir el squish Entonces, tengo por aquí un hilito de estaño Vamos a colocarlo y a ver qué sale Bueno gente Ya hemos medido un poquito A ver lo que nos sale Y por un lado nos da 0,9 Y por el otro Nos debería de dar lo mismo 0,95 0,9 Vale, tenemos un squish de 0,9 Y vamos buscando 0,8 Las cosas como son Pero al final siempre Pues al meterlo en el torno Y pegarle a repasadas Lo vas midiendo todo en el torno Y bueno, pues se me ha ido una decimilla Que mejor que se vaya hacia 0,9 Que hacia 0,7 Igualmente esta culata 0,8 Creo que daba 14,5 Entonces tampoco es que vaya descomprimida la moto Y para lo que va a hacer El chico que va a llevar este motor Que quiere la moto para pegarse sus paseos Vamos a tener más que suficiente Con el 0,9 de squish Ya se lo he dicho Si quiere que lo apretemos más En un futuro Se puede apretar más Esto al final es la gracia Que podemos ir ajustando Si quiere sacarle un poquito más de rendimiento Teniendo esto así Sabiendo que tenemos 0,9 de squish Y todo Ya vamos a coger Ponemos tóricas Cerramos todo Y este motor Ya se va para casa Bueno gente Pues hasta aquí el vídeo Ya habéis visto Todo el proceso completo De este motor No me guardo nada Como ya sabéis Como siempre El motor se va a montar en la moto Lo montará el cliente Y bueno Bueno, mi colega Y cuando lo pruebe Supongo que ya le diré Que me manda algún vídeo Y lo subiré a Instagram Así que si quieres estar informado Y ver como funciona el motorcillo Y ver todo lo que vamos subiendo Te dejo por aquí mis redes Y como siempre Si te ha gustado el vídeo Se agradece muchísimo un like Cuesta mucho hacer los vídeos Es mucho rato Edición y todo Se agradece mucho saber que os gusta Dar las gracias por el apoyo Que nos dais siempre Porque es brutal Todos los mensajes de apoyo y todo De verdad Muchísimas gracias Y decir que vamos a seguir subiendo Todo este contenido Y cada vez más y mejor Así que si quieres estar atento Suscríbete al canal Que seguirá viendo Más contenido como este No me enrollo más gente Nos vemos en el próximo vídeo Y ya sabéis Mucho gas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!